Santiago Augusto, Nicolás Belli 20-10, 20-10, último de esta Santiago Augusto, Santiago Augusto, 30-06 Soy Augusto Santiago, coro para allá en Lima y la carrera, bueno, estuvo bastante buena el circuito la conocí allá por un par de carreras y lo bueno que tuvo es que corremos el pelotón a tres fuimos tirando la guerra juntos y al final le dio un restito, con el chico del otro llegamos al final y fue el final y llegamos al final y me entendo, para regalar la lluvia de carrera así que me entendo y le agradezco a todos los chicos al entrenador, los chicos van a pagar la carrera sin perder ¡Corre, corre, corre! 30-43 por Maxi Maxi, ¿cómo se llama? ¡Maxi, acá está la final! Leandro y Tolina, Santiago Silva Leandro y Tolina, quinto, sexto, Santiago Silva ¡Corre, corre! 31 minutos 25 y acá está el doctor Ricardo Sosa 31 minutos 26 que termina y siguen llegando los atletas 31-35 final 35-40 de carrera 35-30, acá está la ganadera acá está Norma Suárez la mejor atleta de Benicio Norma Suárez que gana una vez más vigésimo maratón de CESAL para Norma Suárez 35-52 para Norma Suárez la mejor atleta benicense que se lleva la vigésima forma de CESAL 36 minutos última meta, señor 36-22, 36-23 y acá está la segunda dama últimos 50 metros para Fidelina Morel otra representante de Benicio 36-35 y acá está la segunda dama Fidelina Morel la mejor atleta con Norma Suárez de Benicio 36-43 para Fidelina final 36-50 última vuelta para Graciela última vuelta para Maita acá está la tercera línea 40 minutos 40-0-5 y termina la tercera dama final para Fernández cuarta dama 80 pseudón la tercera línea de Maita 20 saat unmayol